que tal mis amigos como andan pues aquí andamos en la chamba ahorita aquí en castro valley vamos aquí dándole macizo iremos a arreglar una una caterpila un ski floater del 415 aquí qué chulada miren estos paisajes aquí estamos aquí en las meras montañas de castro valley ahí está miren ahí vamos para abajo ahorita bajando la montaña tenemos en joda le cambiamos un cilindro que estaba quebrado esa maquinilla ahorita vamos a otra que tiene una un liqueo está tirando aceite ya saben qué chingados están haciendo aquí son como unos vados no como se dice como unos retenedores para inundaciones yo creo algo así pero aquí andamos aquí en el mero cero raza aquí andamos y anda raza trabajando echándole duro con los gueriros y andan en piega miren miren andan bien empolvados este nomás le quería dejar un pequeño video aquí donde donde andamos está chulada subirle algo de contenido aquí al youtube porque casi nunca subo nada casi nunca subo nada y este hay que meterle algo para que no diga que que no diga youtube que no subimos nada nunca miren ahí está parece que van a sembrar o qué cabrón a lo mejor van a ser un parque o algo me imagino porque están estrellando la tierra están picándola y todo yo para mí que van a ser algún parque o algo aquí así es mi compas pues nada más les quiero dejar este pequeño video este de aquí donde andamos hasta luego Ibai hasta luego Ibai fíjense saludos Vokanda Productions mira que chulada de montañas ahhh muy chulada de montañas ahhh ahhh ahí está algo bien ahhh